Hola a todo el mundo, Sekitein, bienvenidos a Wasteland 2 y bueno, estuve investigando por internet para intentar resolver alguna de estas que tenemos por aquí, pero es que no hay guías por ningún lado y la única que hay, la verdad es que no da muchos detalles de como hacer muchas de las misiones secundarias. Si en cambio pone que necesitamos 7 bolsas de estas y ya las tenemos, tenemos 3 aquí y 4 aquí, así que yo creo que podemos hacer ya los trajes anti-radiación, así que vamos a hablar con este teniente Cudson. ¿Cómo se va, rangers? ¿Habéis encontrado una caja? Toma, para ti, y para ti. Dar. Efectivamente, pues... Si que lo... lo hemos conseguido, así que la bolsa esta de cebolita, que pesa mucho, lo vamos a dejar aquí. A ver si podemos dejar algo más... Botella de agua vacía... Si, este lleva pistola. A ver, munición del 5 es para esta que lleva... Munición del 7... Esta lleva de 9 milímetros. Vale, y por aquí... La que lleva cosas de supervivencia y demás... Una unión de하하... Te voy a parar. Unión de efectiva al combate... La eficacia... Bueno. Yo creo que vamos bien. No hace falta que nadie deje nada Por cierto Vale Bueno, pues yo creo que vamos a salir de la zona A darle tiempo Para que estén listos los trajes No tenemos a ningún sitio al que ir Vamos a hacer tiempo, más que nada Y digo yo que en cuanto cambiemos de varias zonas Nos llamará por radio para que podamos recoger los trajes A ver si tenemos alguna chatarra que vender Pues no Ya nos tiene que quedar poco Poco fuego Ahí está Wither Bueno Pues tenemos una misión que hacer Mientras esperamos a que se hagan los trajes antirradación A ver que está pasando por aquí Mira, otra Otra bolsa Vaya Es una emboscada Bueno Ostras El doble tap Queremos doble tap 86 por aquí 71 por aquí 86 Vamos a darle a este Me gusta Nos cubrimos ¡Hala! 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 Ostras Todos los que hay ¿No? 500 de vida No me fastidies Joder, haberle pegado como la primera 59 100 A ver 6 Nos tenemos que cubrir Que hay insuficiente ¡Mierda! 7 ¿Por qué? ¿No era 6? Maldita sea ¡Hala! ¡Hala! No lo mata ¿A quién le toca ahora? ¡Madre mía! Madre mía Nos van a reventar Y os Hacen demasiado daño Tengo que quitarnos A este en medio Y seguimos aquí Y seguimos aquí Ese de ahí nos va a disparar Vamos a escondernos aquí Este Podríamos acabar con este Este Demasiado poco Tiene muchísima vida Hacen poquísimo daño Pills Tenemos que curar Cúrale Aquí Con el que más cure 100 155 192 199 Y abrir también Genial Y nos quedamos ahí ¿Qué es lo que nos dejo ¿Por qué? ¡A ver, lo que nos dejo! ¡Para ver! ¡A ver, lo que nos dejo! ¡Para ver! ¡Ay, qué es! ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a dispararle a este a ver si lo tumbamos tenemos que tumbarlo ya y nos escondemos uff, que ponerse ahí con ese tendríamos que destruir a este venir a por este porque nos ponemos aquí y este del hacha nos va a zumbar bueno es lo que hay vamos a pegarle más fuerte por lo que más quieras muy poco daño muy poco daño menos mal menos mal menos mal ¡buah! ¡buah! sin pills 48, 62 ¡buah! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 vale tenemos tenemos 100% con el doble tab también así que vamos a zumbarle con el doble tab y nos podemos guardar eso al siguiente por aquí tendremos que curar a este a Pils no la vamos a arriesgar vamos a traerla aquí bien lo menos de cuerpo a cuerpo es esencial visión bloqueada maldita sea, 5 PA para moverse aquí son muchos PA vamos a darle a este y ahora podemos ponernos aquí que poco llega este rifle francotirador vale vaya, un tiro y lo falla el doble ha fallado y le ha dado al suyo genial fantástico me queda 4 que me lo voy a guardar Pils, tienes que venir a ayudar aquí a este colega antes de que se muera 69 no puede alcanzar a este vamos a ver si matamos le damos así me gusta y guardamos esos 5 a ver, recarga hola así no hacemos nada bien guardamos los puntos Pils va a venir a curarla antes de que de que caiga bien ahora cúbrete por lo menos y al siguiente revivimos al otro vale podemos matar si vamos porque no podemos dar a este nos vamos a mover aquí y venga este tiene más vida y este hace mucho daño así que mejor así porque ahora con el Pistol Pit podemos matar a este genial creo que nos vamos a llevar un golpazo uff no me fastidies vente aquí bien ahora sí bueno ahora hay que llevar cuidado porque como hemos visto ese de allí hace muchísimo daño bien ahora hay que lo vamos a curar y venga vamos por los demás no voy a alcanzar pero me voy a mover en cobertura loca por aquí por aquí por aquí pils pils se va a quedar aquí uuuh vale ya llegamos que haces colega a donde has disparado esta esta fuera del alcance pils avanza por si hay que curar este va a llegar ya ostras que lo ha matado que lo ha matado pero para siempre lo ha matado o sea no no me lo ha dejado inconsciente no lo ha matado quítale el sangrado no se lo puede quitar no se puede quitar bueno arena para gato arena para gato son muy duros estos androides esto es un putadón bueno pues por aquí parece no haber nada más hemos perdido otro compañero de equipo bueno lo ha matado y bueno vamos a recoger los trajes anti-radiación no voy a subir todavía el nivel voy a coger primero los trajes anti-radiación voy a curarme con esta 20 chatarras me da igual tenemos mucha chatarra y venga vamos aquí tenemos que reorganizarnos y bueno me habéis dicho que los cuando lleguemos al monstruo final los que tienen partes robóticas se vuelven en nuestra cuenta como Lessicum vale pero ahora mismo no tenemos más compañeros es el único que nos queda y le vamos a necesitar estos androides son muy muy duros como podemos ver manos a la obra por aquí vamos a dejar pues el tío ese con las pistolas era bastante bueno el pistol pit y perderle va a ser un duro golpe a ver dónde está dónde narices la bolsa de arena para gatos que hemos cogido aquí vamos a ver qué nos dice este no me fastidies no me Esto para mí, robot, automotón, android, machine... ¡Ostras! Lo que hay aquí, colega. Apartate. Vamos a hacerle un doble tap aquí a este. Uf, casi. Lo vamos a hacer a este. Por eso mismo. Bueno, nos ha dado para recargar. Vamos a quitarnos a este en medio. Aquí no me da para matar a este. O lo... Se la atasca o no, se ha quedado vacío. No, no. Pero cómo puede pasar a través de todo el mundo ahí como si... Como si nada. No debería poder pasar aquí. Está bloqueado el camino. No es posible. Pils, vente atrás. Tú podrías pelear también, ¿no? No. 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 Este hace mucho daño, malgastarlo va a matar a uno que está a punto de morir. Vas a darle un doble tap a este. Y este lo mismo digo. ¿Veis el daño que hace? Porque malgastarlo con uno que está a punto de morir sería mala idea. Tu p*** es mío. Tu p*** es mío. Yo tendré mi recompensa. Regresa, retribución. Es mejor servido, Colt. Que no lo mate. Vale, me tengo que poner aquí. Tenemos que buscarle a la loca otro arma, eh. Tiene que correr. Tiene que correr. Como que ya? Bueno, no le dan los puntos En emboltada Por aquí No le vemos Tampoco voy a salir Ahora sí ¿Que no podemos salir por allí? Ah, pues no Pues sí, sí que podemos Bueno, nos posicionamos Y vamos a rodearle Venga Colócate aquí Ah, claro, no puedes salir porque está este en medio Vamos a curarle Nos quedamos por aquí No llegamos Mierda Este que pase turno directamente Este no va a llegar, así que Que se quede por aquí Y este lo remata Bueno, estos Eran bastante Más facilitos que los de antes Vale Pues lo que queda Reorganizar nuestro inventario Vamos a hablar con él Y venga A ver, dos puntos A esta yo creo que le vamos a poner armas pesadas Porque es que no hace una mierda con las escopetas Es que las escopetas son mierda absoluta Es que las escopetas son mierda absoluta Destruir las protecciones al completo La munición No hay fuego enemigo cuando usas escopetas No hay fuego enemigo cuando usas escopetas Esto yo creo que está bastante bien Estos no tienen nada mal Este Tiene un punto de ventaja Y dos puntos Lo vamos a dejar con las armas blancas A ver, lo que tiene son armas blancas, vale Me lo quiero combate el primer turno No Pero tengo oportunidad de poner armas blancas Así que hay un daño normal Venga No han subido nada de eso A ver, pill 6 puntos Tenemos que subirle pistolas Tenemos que subirle pistolas O cirujano Hay que subirle cirujano Este tiene un punto Coordinación Punto 100 Probablemente hay que pasar con arma a distancia Pues venga Pues venga Juntos de atributos Tengo uno ¿Qué pasa? No hay que pasar con armas blancas Tan guardas en visión Y las iniciativas en combate Hay que ponerle suerte No nos deja ponerle coordinación sin ventajas y este mucha informática tiene lo de pelear este es malísimo podríamos ponerle fusiles de asalto porque es que pelear no hace nada de daño vale vamos a poner fusiles de asalto no tenemos a nadie con fusiles de asalto nos queda la loca no y este no vale bueno vamos a reorganizar todo vamos a darle esto al SQ con toda la munición 7.62 7.62 esto lo marcamos como basura 6 de armadura creo que si lo vamos a dar al SQ que no tiene tiene una de 5 vale ¿ha cargado todo? no creo que eran solo 5 balas a ver esto es 66 a 76 y este de 76 a 86 pues es que hace más daño pero es que este son 3 PA y este y esta son 4 pistolas a ver pistolas pistolas vamos a cambiar la pistola vamos a poner esta pero esta usa la otra munición que es esta la del 45 vale venimos aquí tenemos 2 DC teolita y le vamos a dar no tenemos más munición del 45 así que vamos a tener que comprar la que sigue tenemos el 556 que se vamos a dar a lexicum y por cierto pils tenemos cirujano 4 cirujano 1 cirujano 4 ya podemos usar estos 30% de constitución vamos a llevarnoslo y lo vamos a usar la de 9 milímetros la podemos dejar y la pistola esta también no la vamos a guardar esta no podemos bueno tenemos que enseñar a lexicum desde cero es un problema porque ahora mismo no sirve para nada este hombre vendemos toda la chatarra y queremos munición porque este del 762 y ya está lo demás no tendréis una escopeta que sea más o menos buena a ver porque no me deja cambiar 6 PA es que además gasta una barbaridad de PA hacen poquísimo daño la escopeta la escopeta es mierda no llevéis nunca escopetas si jugáis vosotros fíjate esto de 28 a 32 esto es mierda absoluta y encima gasta 3 PA de 39 a 48 voy a comprar para el lexicum para probarlo más que nada por todo lo demás el puño ese quien ha copiado el A762 este supa munición 762 por cierto esto vamos a venderlo no lo queremos vale ya está bueno ahora sí lo vamos a ir dejando por aquí después de estos dos combates bastante duros en el que hemos perdido a un miembro de nuestro equipo nos vemos obligados a llevar a este así que nada espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau